¡Hola que tal! ¿Cómo están? Bienvenidos y estamos de vuelta en el canal y en esta ocasión vamos a ver si podemos sacarnos una partidaza contra los suscriptores Y si perdemos nosotros contra los suscriptores pues reiniciamos estadísticas Nosotros los youtubers, en los youtubers, en el equipo de los youtubers, estamos yo, ZK Gaming Pero bueno chicos, ya saben, vamos a ver si podemos reventar del ice y esta serie es muy apoyada Seguiremos jugando o reiniciando estadísticas con más suscriptores Así que bueno, aquí tenemos del otro lado a XSTEP7, Sodacity y Justin Que van a ser los contrincantes que tendremos el día de hoy, ya les digo Si ellos pierden van a reiniciar estadísticas, si nosotros perdemos vamos a reiniciar estadísticas nosotros mismos Así que bueno, nos vemos una vez que comience la partida Bueno chicos, estamos de vuelta, finalmente estamos aquí ya en el video Vamos a empezar a jugar contra los suscriptores y a ver si se nos da ganarles a los suscriptores Ya que son bastantes, bastantes buenos, ya les digo, los he estado analizando Y la verdad es que, pues son unos niveles bastantes altos, si no, si no es que son prestigios copiados Pero bueno, venga, vamos a darle aquí ¡Oh, lo buena! Una doble, chaval, mira que la que me ha liado, chaval ¿Ya viste? Vieron una doble ahí toda suculenta Ahí los tenemos en el spawn a todos ahí encerrados Increíble, increíble, increíble Me voy a esconder por aquí Venga, vamos a tope, ¡a tope! Increíble, 8-5, creo que vamos a ver que más reiniciar estadísticas Aún no estamos decididos del todo, pero bueno, vamos a darle aquí con todo ¿Quién está por aquí? Creo que hay unos bastantes enemigos en el spawn Creo que están campeando en el spawn, ¡qué tragedia, eh! ¡Qué tragedia, compañero! ¡Qué tragedia! ¡Venga, vamos a tope! Me cago en la puta, el eco de los cojones, me está poniendo muy nervioso No te preocupes, ¡no te preocupes de eso, compañero! ¡Venga, vamos! 14-8, 14-8, pues para ganar 50, eh Tenemos todo en nuestras manos, chavales ¡Tenemos todos en nuestras manos! Increíble, es que hay algunos que ya saben jugar y como que de repente juegan bien y de repente juegan mal Hay que tener un poquito de cuidado y tratar de jugar una partida buenísima ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¿Dónde están? De momento vamos bien, el equipo ¡Vamos! 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 ¡Vamos, el equipo se esconde! ¡Se esconde en el spawn del equipo! ¡Qué miedo tienen! ¡Venga, aquí! ¡Ojo! ¡Oh, mira, lo tenía todos! ¡Ha abandonado la partida! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Ha abandonado la partida! ¡Oh, yes, yes! ¡Ahí era una triple! ¡Pero se acaba la partida! Creo que los suscriptores han abandonado la partida Por lo tanto, no sé qué se pasa aquí ¡George se ha abandonado la partida! Y, pues, qué cobardes, ¿no? ¡Qué cobarde los suscriptores que salen de abandonar la partida! ¡Pero eso sí! Queda un suscriptor Y se da el suscriptor ¡Creíble! Está en la pantalla inicial XST Vamos a ver si tienen lo suficientes pelotas Para reiniciarse Pero bueno, vamos a ver Y volvemos un ratito A ver si los consigo Hacer que reinicien estadísticas ¡Qué miedo, güey! ¡Step! Yo sé que estás ahí, cabrón ¡Puto, Step! ¡Step! ¡Trajo ¡P gotta be! ¡Jajaja! ¡No males de diyorsun a suscriptores, troleadores! ¡Puta madre! Oye, se les veía muy emocionados Y muy comprometidos con su youtuber Era fanboy, yo creo Ya lo sé, pero me han engañado Esto no puede ser posible Esto no puede ser posible Los voy a reportar a Activision Activision, si estás viendo este video Quisiera que reportaras a esos de ustedes Por el hecho de que no han cumplido Con su palabra, ellos dijeron que iban a reiniciar Estadísticas, si perdieron la partida Y perdieron la partida, así que por favor Pueden llamarles a su casa y decirles que reinicen Estadísticas o si no les van a banear, por favor Gracias